Bueno, les pido a todos los vecinos a que este próximo domingo se acerquen a votar, se eligen más ni menos a la persona que va a regir los destinos de nuestra patria a partir del 10 de diciembre, que vayan en paz, con tranquilidad, como siempre hicieron. Y por supuesto, como Intendente, que voy a volver a asumir el 10 de diciembre también, acompañando la asunción a nivel provincial del licenciado Hugo Pazalacua, como Gobernador de la provincia, les pido que nos acompañen. Nos acompañen por la universidad pública, nos acompañen por mayor conectividad a partir de nuestro aeropuerto internacional, que va a traer como consecuencia mayores oportunidades laborales. Y acompañen también por una dinámica en el centro de frontera a partir de nuevas tecnologías, que nos acompañen por esta ley de aduanera especial en toda la provincia de Misiones, que va a traer muchos beneficios. Quiero que nos acompañen simplemente para seguir trabajando. Por supuesto que los candidatos tienen sus ideas, pero la gente tiene que acordarse de lo que fueron las privatizaciones de la década del 90. Mucho dolor en mucha gente, sin trabajo, buscando oportunidades, y sobre todo también aquí en nuestra comunidad, que hemos vivido la peor de las crisis sociales y económicas que ha pasado. No queremos volver a eso. Queremos simplemente que se trabaje por el pueblo, a favor y por el pueblo, sabiendo que venga quien venga como presidente, va a tener que poner absolutamente todo lo que tengan que poner, porque ya no hay más márgenes para que ninguno de los vecinos de Puerto Iguazú, de la provincia de Misiones y de nuestra querida República Argentina, viva mal. Creo que es el momento que se tiene que trabajar con mucha fuerza para ir mejorando justamente todas las cuestiones referidas al trabajo, a la familia, a lo social en general, para que las expectativas sean grandes y sobre todo haya mucha esperanza en cada uno de nosotros. ¿Y qué mensaje le puede dar al joven? Tal vez aquel que comienza a votar, o tal vez aquel joven que tal vez tenga alguna duda. Los jóvenes yo sé que por ahí tienen un poco de simpatía con el candidato a libertario, pero es bueno que los jóvenes hablen con los padres, que los padres les comenten lo sucedido en la década de 90. Y también los jóvenes tienen que saber que si hemos soñado con una universidad pública aquí en Puerto Iguazú, la oportunidad se va a dar con más a presidente. Porque indudablemente, si gana mi ley, esas oportunidades se van a dilapidar. Porque cuando él habla de lo relacionado a salud, de lo relacionado a la educación, habla de privatizaciones. Inclusive ahora está hablando también de los clubes de fútbol para armar sociedades anónimas como se sucede en otras partes del mundo. La base, la esencia de un club está en el corazón de la gente. Porque es un lugar donde va la familia, convocada por el deporte en general, que hace muy bien en estos tiempos. Así que, ¿qué piensen los jóvenes? Queremos la universidad pública acá, queremos la oportunidad para todos, queremos que Iguazú siga creciendo y los jóvenes tienen que ver que la oportunidad que sigamos creciendo es a partir de la oportunidad de mayor conectividad, de mayor presencia de turistas, mayor generación de empleo, capacitación y la inserción laboral de cada uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!